Suelta el beat, papá La temática es ejército Sí Ey, ey Y se lo damos en tres Ejército Ey, claramente que tú estás perdido Es un ejército dentro del colectivo Solamente entra en rape de contendido Y este rapper estaba perdido Tú eres un soldado que no tiene el arma puesta Que en la guerra obviamente se contrarresta Estabas en la guerra y te estancas Y el pendejo al fondo alzando la bandera blanca Yo estaba en la trinchera disparando de frente A los rivales que no eran oponentes Que eran malos y se creían fuertes Yo tenía el franco tirador y tú no estabas preso Ey, ser rapero sabes que es muy deficiente Te vas dando cuenta que yo soy un demente Tú serías un rescam, oye demente Pero si te murió buba, no corriste lo suficiente Es muy diferente, te lo explico, oye man En serio hay algo que yo no puedo comparar Que piensen que él me va a ganar Es como pienses que tirando piedra puedes abrir Bunker nuclear Yo no lo sé, te lo explico en rima Y lastimosamente te lo explico en la tarima Ey, déjame decirte que tú te rindes en la tarima Ya no tienes opción, soy Nagasaki y Hiroshima Historia del Perú con actitud Lastimosamente dentro del instrumental ¿Quién es informante antes de votar? Si no repetimos la historia junto con prepa Yo no lo sé, porque me está bien No, lastimosamente dentro de la rima Este que me habla de esta porquería Porque repite el voto por Alan García Yo no lo sé, espérate un verso Espérate que yo te hablo de eso De lo anterior no sé mucho de eso Solo sé que es tu cuerpo Yo soy Vizcarra disolviendo el Congreso Para eso, para eso, tú eres un tarado Votaste por Fepap, que fracasado Él me dijo, Sander, por Fepap he votado Yo dije, ¿por qué? Allá, ceviche se me había antojado Qué imbécil, no se desafía Historia del Perú, la cosa se lía Es historia de Perú y no se desafía Historia del Perú, el futuro será Y una historia mía Este cuerpo no sabe de eso, no sabe nada Ni siquiera conmigo puede rapear Tu historia, ahora se va a acabar El Perú no existe si no está este rival, papá ¡Tiempo! ¡Ok, papá! Y bueno, aguantátelas un poco, guacho Que esto es 8x8 Tres salidas, sí Y esto es Consituación A ver Te acabas de enterar que eres padre ¿Qué haces? Ok Te acabas de enterar que eres padre ¿Qué haces, hermano? ¿Tú qué haces? Dime Comienzas Tú 8x8 Tres salidas Y yo quiero Al DJ Jambeam Que me sueltes Una instrumental Time Ya, 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 ya WOOOOOO Aaaaaa Y ella, y ella Vente a ese cero, vamos A ese cero, dame Y se lo damos En 3, 2, 1 Ey, ey, ey Y escuché Yo escuché la situación ¿Qué voy a hacer padre? Ja, está huevón Yo no voy a ser padre Te explico Lo que pasó Ella me dijo Me hiciste un hijo Yo dije Ni cagando Me puse doble condón Ey, qué pendeja Para que haga eso Yo siempre y nunca estoy en retroceso Tú eres padre y eres padre de mi hijo Por eso soy tu abuelo y ahora te corrijo Me dijeron que iba a ser padre dentro de la movida Y de la nada mi mente empezó a estar ida Entonces dije, bueno voy a comprar cigarros Pero para volver y venderlos y conseguir comida Es muy diferente, te lo explico man Este rapero ya no tiene que contestar Si yo te amé y quizás yo te pude preñar Confío en tu palabra y dime dónde firmar Esa historia yo la narro Acepto, yo también fui por un cigarro Me caí, me levanté, estuve en un barro Luego regresé con la mesa de la quita Vía con un carro Y regresé para darle su alimento Lo que tú no harías en cualquier momento Tuviste un hijo, bueno lo siento Y ese hijo solamente va a hacerte perder el tiempo Pero tú mismo te engañas Dándote cuenta que tú mismo te engañas Tengo un hijo y no tengo dinero Qué maña, entonces gano la nacional Y vendo mi viaje para España Porque mi hijo es primero Oye compañero, este rapero no es sincero Maricón, y qué pasa si soy padre No lo pongo en adopción No voy a cometer los errores que mi padre cometió Los errores que tu padre cometió Que lo cometa otra vez Eso sí pasó El padre se fue El padre no regresó Pero el hijo volvió a ser padre Y sí volvió Ey, qué pasa Que tú no entras en la situación Se nota Este rapero solamente es un idiota Tu hijo es como tú Idiota Se dice que tira la piedra Y al final que voy a esconder la mano cuando es una roca Para mi hijo me parezca perfecto No lo acepto Sinceramente tú eres pérdida de tiempo Que se parezca a mí no lo acepto Quiero que tenga mis mejores virtudes Y no tenga mis defectos Es muy diferente Es muy diferente, man Que este rapero no puede contestar Y si no tengo dinero Para una educación pagar Yo confío que mejorará la educación nacional ¡Bien! 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 Cuidado Escúchame Los votos van a ser por puntos ¿Sí? ¿Me entiendes más o menos como es? Por puntos O sea, dependiendo... La primera batalla era 30 segundos ida y vuelta La cuenta de 3, 2, 1 Ok Va 2 a 0 Ok La segunda era 8x8 3 salidas Situación ¿Qué harías? Si vas a ser padre La cuenta de 3, 2, 1 Ok ¡Muy bien batería! ¡Muy bien batería! Ok Tiene su culpa